... ...un escenario muy particular... ...música, baile, títeres y los siete pecados capitales... ...ingredientes de sobra para llevar a Murillo de Gallego... ...una función mágica representando todas estas disciplinas... ...en un teatro y un entorno que invitan a entrar... ...en este Edén. En realidad es un encuentro o un evento teatral... ...para dinamizar un poco la zona, el turismo... ...y un poco, aparte de que esto es una zona de deportes de aventura... ...vezclar un poco la cultura, con el deporte... ...y que todo el mundo pues dinamizar una zona que es un territorio... ...como es el Reino de los Mayos, el teatro se llama Edén... ...y todo esto tiene que ver con los siete pecados capitales... ...y los monstruos o un poco lo que llevamos dentro cada uno... ...y lo que buscamos en nuestro interior. Soy poeta, soy un autorre. Es un cabaret sobre los pecados capitales... ...que hacemos con muchas disciplinas diferentes... ...como hay marionetas de terres, hay también danza, teatro, música... ...es una mezcla de diferentes disciplinas. Hacemos eso desde siempre y este espectáculo particularmente... ...lo hemos escrito en castellano. Ahora en silencio, que papá quiere dormir un poco. Es un poco para dinamizar la zona después de un año... ...que llevamos un poco paraditos todo el mundo y tal... ...pues para mover turismo y sobre todo dinamizar también la zona... ...y las cosas locales y de proximidad. Un teatro que lleva la esencia francesa a la cultura española... ...para conseguir un guión que llegaba por primera vez a la comunidad. A nosotros nos gusta tanto la cultura española y el baile flamenco. Poquito, muy poquito. Es un placer increíble de venir aquí. Es la primera vez que giramos en Aragón. Que nos encanta que tenemos un sitio increíble justo aquí, es genial. Yo pienso que la gente parecen muy felices también porque desde esta historia de COVID... ...no hay tantas cosas de cultura y la gente parece con muchas ganas de ver cosas primero... ...y bueno, pensamos que han gustado el espectáculo también... ...y que ha funcionado muy bien aquí en este sitio maravilloso. Lujuria, envidia, pereza, avaricia, gula, ira y soberbia... ...tras las bambalinas de este teatro.